aquí en este programa en perspectiva últimamente invitando a candidatos presidenciales, a candidatos a la vicepresidencia, lo vamos a seguir haciendo para conocer ahora ya que estamos en la pista de lo que es el torneo electoral del año dos mil veinticuatro y esta mañana nos honra con su participación la eh reconocida eh educadora ya es eh catedrática universitaria y candidata presidencial en la profesora Maribel Gordón Calderón ¿es correcto profesora? Asimismo es. Bienvenida, es un gusto tenerla aquí en este programa en perspectiva. Maribel Gordón eh le da un toque interesante a la a lo que es la la campaña presidencia que se avecina porque fue la segunda candidata por la ley de postulación con mayor cantidad de firmas recabadas, ¿es correcto profesora, no? Así es, así lo declaró el tribunal electoral. No es poca cosa, atención, no es poca cosa eso porque realmente es loable y lo lo reconozco. Profesora, entremos en materia porque eh usted además de ser candidata presidencial por la ley de postulación eh es una persona que se dedica también pues a la docencia, cosa reitero que es importante destacar. Nueve de enero del año mil nueve sesenta y cuatro. Han transcurrido seis décadas. Sesenta. Sesenta años largos, cortos para no pocos, con grandes resultados y grandes beneficios para Panamá con esta gesta patriótica, así es como se tiene que llamar y reconocer. Eh la diputada Zulay Rodríguez, que también es candidata, ella presentó un proyecto de ley que es en la siete treinta y siete que se reconoce a los familiares de las víctimas que perdieron sus vidas eh el nueve de enero de mil novecientos sesenta y cuatro la familia de los mártires, el nombre, son mártires, así es como se le debe denominar a mucha honra, por cierto, eh eh estos mártires, sus familias iban supuestamente a recibir un auxilio económico, le suena, ¿No? Es una palabra que está muy en boca en Panamá, se les iba a reconocer este auxilio económico a los a los héroes vivos y también a sus familiares. Bueno, eso quedó en nada, eh, profesora, o por lo menos no ha habido resultados. ¿Qué opinión le merece ese tipo de de situaciones para mí penosas? Adelante, profesora Gordón. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Eh, yo creo que hay varias cosas. Nosotros tenemos que recordar que fueron gran cantidad de jóvenes, de población, de pueblo, que no solo el nueve, diez, y once de enero del sesenta y cuatro se volcó a las calles, sino que existía una conciencia de la población clamando algunos objetivos muy concretos. El primero de ellos tenía que ver con la salida de las tropas norteamericanas en nuestro país, el segundo tenía que ver con la devolución del canal y lo que se conoce como área revertida, y el tercero con la alcanzar la plena soberanía. En ese marco, jóvenes panameños estudiosos mueren, son asesinados, producto de solicitar una sola, un solo objetivo, una sola bandera, un solo territorio, en la escuela de Balboa, ese nueve de enero del sesenta y cuatro, y son masacrados. Cuando hablamos de la incorporación del canal y las áreas revertidas a Panamá, un objetivo era concreto, que el excedente canalero, que el usufructo del canal y sus áreas revertidas pasaran al desarrollo nacional y social. Hoy, los panameños y panameñas desconocemos el uso de ese excedente. Economistas han señalado que gran parte de ese excedente va a ser renta sustituta, producto de la alta evasión fiscal que existe en nuestro país. El concepto que han estado clamando algunos familiares de la gesta de enero del sesenta y cuatro tiene que ver con resarcimiento económico, un concepto que se maneja desde el punto de vista de las afectaciones de una población, producto de determinadas causas, como lo son la violación a los derechos humanos, el problema del asesinato, en la defensa de la patria, y es un elemento que creo que debería hacerse justicia a esa población, a esos panameños que perdieron familiares defendiendo la patria. Hoy el excedente está utilizado en otras cosas, las áreas revertidas han sido constituidas en fundamentalmente una fuente inmobiliaria del gobierno que no contribuye a desarrollo nacional y social, y creo que es parte del clamor de la población panameña en ese sentido. Profesora Cordón, a ver, mundo real, Panamá logra lo que ningún otro país en el mundo ha alcanzado, lo que representa miles de millones de dólares e infraestructura, no únicamente el canal de Panamá per se, sino las instalaciones que se han revertido a la República de Panamá. Sin embargo, hay muchos sitios donde la maleza, voy a hablar en términos más coloquiales, el monte, como se le llama aquí en Panamá, se está comiendo mucha vamos aquí nada más a Amador, aquí mismo al lado, no hay que caminar mucho, hay una serie de casas ahí que realmente están en situación ruinosa. Entonces yo me pregunto lo siguiente, yo observo con preocupación, por ejemplo ahora el Ministerio de Gobierno está anunciando que se va a ir a un nuevo local, creo que por la 12 de octubre por allá, yo me hago la siguiente pregunta. En Condado del Rey. En Condado sabe, profesor Gordón, y la gente inteligente que escuche este programa sabe, el gran negocio por muchos años, negocio para unos pocos, atención, ha sido el alquiler de locales para la instalación de oficinas del Estado. No tiene más lógica, no tiene más de sensatez mover estas instalaciones para el área revertida, que no nos cuesta un centavo que son nuestras, en lugar de estar sangrando los dineros del Estado, pero a mí me preocupa más todavía, profesora Gordón, que ya a la salida, ya está, este gobierno está en la etapa crepuscular, le quedan unos cuantos meses y nada más. Qué casualidad que se le ocurre ahora descubrir la situación precaria en que se encuentra el Ministerio de Gobierno. Yo soy muy mal pensado y cuando pienso mal me va muy bien. Entonces la pregunta es ¿Por qué razón todavía se persiste esta práctica onerosa para nuestro país, profesora Gordón? Insisto, el problema es que no se ha vinculado el canal y las llamadas áreas revertidas de la antigua zona del canal al desarrollo nacional y social. Se ha visto la institucionalidad más como una inmobiliaria de vender algunos bienes inmuebles para un sufructo de determinados sectores de poder económico que lo adquieren a precios irrisorios y lo constituyen posteriormente en actividades inmobiliarias de precios exorbitantes, pero no ha habido la institucionalidad que planifique el qué hacer y el para qué hacer de esas áreas revertidas. Algunos de los que viven en las áreas revertidas han hablado del despojo porque están siendo usufructuado, destruido, patrimonio histórico. Hemos visto además como muchos de los bienes de vivienda, de edificios que se encuentran en esas áreas están siendo destruido producto de la desidia y la no atención para mantener esa infraestructura y como bien señalas, en muchas ocasiones se ha planteado que algunas de las instituciones gubernamentales deberían estar en las áreas revertidas, que muchos colegios pudieran ser ubicados en las áreas revertidas. Sin embargo, la actitud ha sido de detener ese proceso para precisamente seguir ellos, y yo coincido con usted, en esa dinámica que se tiene de alquilar edificios para hacer de ellos un negocio. Yo tengo aquí una opinión de un oyente, dice, buenos días, el edificio es el PH Plaza Edison y lleva años el negociado de alquiler a varios ministerios y oficinas del gobierno, y pregunta la oyente, ¿por qué no se puede construir la ciudad gubernamental en las áreas revertidas? Tiene mucha lógica. Un minuto acerca de esa opinión, profesora Gordón. Creo que se podría hacer. En algunas ocasiones se ha señalado el problema de la viabilidad para llegar a las áreas. Creo que también se podría planificar un proceso de transporte de alguna manera para llegar a esas áreas en donde estaría el conjunto de la institucionalidad que facilita los trámites a las personas que tienen que realizar algún tipo de vinculaciones con las instituciones. Los trámites, sobre todo. Claro, para trámites. Es fundamental tenerlos cohesionados, unidos en un mismo edificio o en una misma área. No ha habido esa voluntad, no se ha planificado, no se ha discutido. Algunos procesos que iniciaron, usted lo ve suspendido, son millones de dólares que se están gastando porque ya dejó de ser inversión en la medida que se están constituyendo en un costo. El punto es hay que incorporar esas denominadas áreas revertidas en un proyecto que garantice la protección al patrimonio, la vinculación a la actividad socioeconómica y efectivamente constituya un puntal de desarrollo nacional. ¿Sabe qué? Ha faltado voluntad, esa es la palabra, pero sobre todo buena fe. No, visión también quizá. Ha faltado planificación, tantas cosas que han faltado y vemos todavía que en estos tiempos, los tiempos de la COVID, de otras enfermedades, etcétera, porque no hemos aprendido mucho, hemos vivido mucho, pero no hemos aprendido nada. ¿Saben por qué? Porque en Panamá, con estas áreas revertidas, que las vemos como si nada, eran áreas donde no se podía entrar. Así es. Los parameños no podían entrar, para una generación que lo desconoce y otra que por ignorancia o por un rancio desinterés en las cosas nacionales, sitio no se podía entrar. Estaba vedado a los parameños en su propio país entrar a esas áreas. Lo que hoy es la ciudad de Saberes, esa área bellísima, que es de los sitios que yo más admiro, como lo ha manejado Panamá. Bueno, allí no se podía entrar. Esa cerca no se podía traspasar, entre otras cosas. Vamos al comer. No, pero antes de eso, una una breve aclaración que ya me mandaron gracias al amable oyente que mandó la noticia de Teletica sobre la detención de Richard Pfeiffer. En efecto, el caso por el que por el que se le detuvo y que ya fue condenado, si es un tema de estafa relacionado con petaquilla, el de las el caso de las cuotas de la caja de seguro social, ese es un segundo juicio que él todavía tiene que enfrentarse. Así es un caso, pero no es no es por el que ya está condenado. Así que gracias al amable oyente inteligente de este programa por mandarnos la información. Agradezco también la amabilidad de este oyente, gente bien informada, gente educada, inteligente, la que escucha este programa en perspectiva, un programa para la gente inteligente. Bueno, la candidata presidencial, la profesora, la destacada docente y catedrática universitaria Maribel Gordón Calderón está con nosotros esta mañana aquí en ese programa en perspectiva. Camila, usted iba a retomar el tema con la profesora Gordón. Sí, porque en el bloque anterior nos concentramos en el tema del usufructo o no de las áreas revertidas, pero usted había mencionado también el uso del excedente del canal y quería que si nos podía brindar mayor detalle de exactamente cuál es ese excedente. Sí, los aportes del tesoro a la nación, perdón, del canal al tesoro nacional se dividen en aportes directos, aportes indirectos. En el caso de los aportes directos, estos están subdivididos en lo que se llama el excedente canalero, que es la parte mayor que se recibe, y está también todo lo que tiene que ver con la transacción de la donación, del paso por el canal mismo, que tiene otro porcentaje que va como aporte directo a la nación panameña. Los panameños siempre han pedido que el excedente canalero o los aportes directos del canal, que para el 2023 superan los dos mil millones de dólares, sean utilizados a nivel del desarrollo nacional y social, es decir, un canal que evidencie sus aportes a la economía nacional, pero sobre todo al desarrollo. ¿Cuál ha sido el problema? Señalábamos, gran parte de ello está siendo utilizado para cubrir como renta sustituta la evasión fiscal, pero además porque no hay una transparencia, claridad y control por parte de la ciudadanía de a dónde van a parar esos recursos. Eso va al tesoro nacional, no va a la cartera común, entonces nadie sabe. Por eso, ese es uno de los problemas que tienen los panameños. Nosotros luchamos contra un enclave canalero, que fue un concepto que creo que quedó ausente en el bloque anterior. Ahora hemos luchado contra un enclave minero, los panameños no queremos enclave, y en el caso del canal, se ha impuesto un enclave local de un grupo de poder económico que controla desde los gobiernos esos recursos que deberían estar siendo destinados a salud, a educación, a cultura, a deporte, a vivienda, pero sobre todo a imponer procesos de desarrollo e innovación. Muchos dicen, bueno, uno de los parámetros es la ciudad del saber, y es cierto, pero ha sido muy encapsulado. Yo creo que hay que abrir ese proceso para incorporar esos jóvenes a esa juventud, a esos investigadores que pueden estar desarrollando algo que requiere este país, innovación, desarrollo, innovación, tecnología, en función de los intereses nacionales y de lo que podemos también exportar al mundo en términos de nuestros conocimientos. profesora, mañana se cumplen 60 años que ocurrieron aquellos haciagos sucesos del año 1964. La proteína es propicia. Hablamos de enclave. Hay palabras que en Panamá, lamentablemente, algunas personas pretenden ignorar. Esa es una, enclave. la dignidad nacional, el orgullo patrio. Suena como cosas románticas, pero saben que eso fue lo que exactamente nos llevó a lo que somos hoy. Un país crecido en miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, gracias a esa lucha generacional que se dio, que culminó con la firma de los tratados de Rijos-Carter. Esa es la realidad cruda de nuestro país. Pero ¿sabe qué, profesora? Hablando de enclave, a mí me causa grima y no puedo olvidarlo y por eso lo recuerdo. En pleno siglo XXI se pretendió aquí en Panamá ceder un territorio que es nuestro a una empresa extranjera. Ahora no fueron estadounidenses, fueron canadienses y chinos y otros más. Se les cedía nuestra soberanía, que la gente no le da mucha importancia, pero la soberanía es como el orgullo de uno, de una persona, como la dignidad de una persona. De eso se trata. Entonces, se le estaba dando esta empresa minera, profesora. Siglo XXI, vergüenza para mí, control del espacio aéreo, espacio marino. Así es. Tenían la posibilidad de que ahí no se podía entrar ni salir al área esa de la minera. No se conocen muchas de las cosas ahí dentro. ¿Cuál es su opinión acerca de esa entrega casi total de nuestra soberanía que se había luchado y nos costó tanta sangre, sudor y lágrimas sobre toda la gente popular, a la clase popular de este país? Que fueron los que pusieron los muertos, ¿ah? Los que ponen los muertos y no se puede ignorar eso. Profesora, ¿cómo se puede explicar que eso ya va a pasar aparentemente al anecdotario? Lo que para mí fue una traición a la patria. Crimen de lesa patria. Así es. Por medio. ¿Cuál es su opinión, profesora Gordón? No, coincido en que es un crimen de lesa patria y yo creo que esos no deben tener fecha de expedición. Tienen que ser juzgados. ¿Cómo puedo explicarle a una población y sobre todo a una juventud que es el presente y futuro de este país que un contrato violente veinticinco cláusulas de la constitución de este país? Y no pasa nada. ¿Quiénes representaron al estado panameño? Porque no velaron por los intereses nacionales y sociales. ¿Cómo puede explicar usted un contrato leonino, lesivo a la dignidad nacional? Porque se entregaba el suelo, el subsuelo, el aire, las aguas, cuando eso por ley y por constitución también está prohibido. Aquí se ha hecho mucho énfasis de los supuestos aportes que realiza en términos del producto interno bruto. Los ecologistas, los ambientalistas, los economistas, hemos planteado que en términos del desarrollo, cuando usted valora, que no es lo mismo que poner precio, tiene que restar las externalidades negativas, es decir, el daño, el impacto que se ejerce sobre un territorio, sobre un proceso, sobre una comunidad. Era un área protegida, profesora, que era un área protegida. Eran áreas protegidas. Áreas protegidas. Mire usted, el el crimen que se da y también crimen ecológico. Un crimen ecológico. Se violentaron más de veintitrés cláusulas a nivel nacional e internacional en términos ambientales y ecológicos. En ese área se encuentra parte del corredor biológico mesoamericano. Sí. Que posee una de las mayores biodiversidades del mundo y que es necesario, por ende, su protección, su garantía. Se planteó una tecnología de extracción que es lesiva a la salud, a la vida, que es el exiliado, que en muchos países del mundo está prohibida. Y ahí es donde uno se pregunta cuál fue el papel que jugó los gobiernos, porque esto viene desde periodos atrás, desde administraciones anteriores que han ido levantando o fueron levantando contratos profundamente lesivos a la identidad nacional, al bienestar económico, al bienestar social, a la salud, a la dignidad de nuestra población, y entregando, porque hay que recordar que el contrato estaba noventa y ocho a dos por ciento para el estado panameño, y luego se quiso camuflajear esa situación para señalar que se iba a entregar más, lo cual no es cierto, pero más allá de lo que pudiera potenciar o pudiera entregar al estado panameño, estaba de por medio, nuestro recurso, la vida, y el desarrollo, y creo que ese es parte de lo que mantuvo y mantiene a una población en incertidumbre, no hay credibilidad al proceso de cierre y desmantelamiento de la mina, que dice el gobierno que está realizando, y creemos en la necesidad de establecer un mecanismo real con participación, eso es lo que habla la economía ambiental y la economía ecológica, tiene que haber participación, participación de quienes de esa población que vive en las áreas aledañas, a las que se le obligó a tener un carnet para poder ingresar, a lo que se le prohibió a los educadores que entraran en su vehículo para poder impartir el proceso de enseñanza aprendizaje en esas áreas. Entonces, y por ende decíamos, se está violentando la soberanía, y aquí lo que priva es un enclave minero, donde una empresa transnacional decide no solo sobre la explotación y exploración, sino sobre la gobernanza, la gobernabilidad en ese territorio, con lo cual se mansilla la identidad nacional y la soberanía. Profesora, era un asunto de negocio y de dinero. Así fue demostrado. Ese es el tema, era un asunto de platita, perdone que sea tan cínico en algún sentido, ¿no? Era un negocio para pocos en desmedro de muchos. Así es. Cambiemos el tema, hablemos de política, profesora. Pígame. Usted tiene que tener una estructura política para poder aspirar a la presidencia de la república. ¿Cómo funciona en ese sentido? Su candidato es un hombre muy bien formado, el candidato a vicepresidente, el candidato a vicepresidente que es Richard Morales. Así es. Usted representa la candidatura de la izquierda, la izquierda ha tenido mucha vigencia en América Latina, hay que reconocerlo. A ver, ¿cuál es su estructura política? ¿Cómo se está manejando en ese sentido, profesora, para ilustrar a la audiencia? Bueno, yo soy una mujer de planificación y eso lo vengo insistiendo y lo digo porque a veces algunos dicen, bueno, la izquierda no va para ningún lado, Maribel se congeló. No va para ningún lado. Yo quiero recordar que lo mismo decían en el periodo de la búsqueda de firma. Yo soy una mujer organizada, tenaz, constante, tenemos una participación estructurada a nivel nacional que está en estos momentos en ese cerrar de lo que es el proceso de planificación en el territorio. Nosotros siempre hemos señalado, es una participación que va a competir contra el clientelismo, contra la chequera que en algún momento se habló, pero hemos demostrado que la dignidad de la población aún existe y que está dispuesta efectivamente a llevar adelante un proceso de adesentamiento, un proceso de bienestar humano, un proceso de desarrollo para satisfacer las necesidades fundamentales, todo lo que es, por ejemplo, el tema de la alimentación, del acceso al agua potable, de la salud, de la educación, está dispuesta a caminar en términos de la necesidad de proteger el ambiente, de una política cultural de identidad, de plantearnos la recreación y el deporte, de establecer adesentamiento frente a la corrupción que es galopante, que es creciente, y en la cual han estado inmersos todos los gobiernos, sin excepción, y creo que pocos, por no decir que solo en esta contienda, Maribel Gordón, es la única que no viene ni tiene ningún escándalo de corrupción, ni ha sido objeto o ha usufructuado de ayudas o auxilios económicos. Ese no es nuestro caso. Me acompaña una figura que tampoco está inmiscuida en ningún tipo de accionar de este, de este accionar que cada vez es más delincuencial desde las esferas del Estado. Somos una propuesta que no es nueva en el sentido de que hoy no aparecemos. Hemos venido caminando, hemos venido trabajando, hemos venido proponiendo, y que estamos en el escenario producto de ese accionar, no de Maribel Gordón y Richard Morales, sino de un movimiento social, de profesionales, de vecinos, de indígenas, de obreros, de mujeres, de jóvenes, de población adulta mayor, de afrodescendientes, de micros y pequeños empresarios, que hoy están respaldándonos, que están configurándose en de estructura a lo largo y ancho de este país. El viernes sostuvimos una reunión de organización, los de la ciudad de Panamá, y ese es el proceso en que nos encontramos para dar esa propuesta que está demandando la población panameña. La profesora Maribel Gordón Calderón, candidata presidencial por la alegre postulación, la segunda de las candidatas y candidatos que logró mayor cantidad de firmas recolectadas. Hoy nos está haciendo los honores de acompañarnos. Profesora, nos regalamos unos minutos más al regreso del corte comercial, ¿sí? ¿Cómo no? Viene más. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente. Bueno, la profesora Maribel Gordón Calderón está con nosotros aquí en Perspectiva, en vivo, en directo. Camila, adelante. Sí, profesora, quería conocer su opinión del presupuesto que al final fue aprobado, photo finish, como nos gusta decir aquí en Panamá, y que al final es el que no solamente va a guiar los últimos meses de este gobierno, sino el inicio del próximo. Fíjate, se ha hecho mucho ruido sobre el monto del presupuesto, que sí es muy alto. El tema no es el monto realmente. Un presupuesto es un proceso de planificación al corto plazo. corto plazo porque es de un año. Cualquier proceso de planificación tiene que ser realista, factible, sostenible. Y ahí es donde comienza a evidenciarse los problemas. ¿Qué tanta la proyección de ingresos es real? Y sobre todo, dada la incapacidad y poco interés que han tenido los gobiernos de recaudación fiscal. Versus a ese proceso nos encontramos con otro proceso de una estructura de gastos suntuarios innecesarios que se mantuvieron. Aquí se mantienen en este presupuesto las dietas de un funcionariado que no realiza mayores funciones a favor de lo que es la estabilidad, el desarrollo de la población panameña. Se mantienen en un conjunto de incorporación de gastos e instituciones que no son prioritarias. Cuando uno elabora el presupuesto, el presupuesto siempre se elabora en función de los objetivos. Si los objetivos son de desarrollo nacional y social y decimos que la prioridad es educación y salud, los recursos del Estado tienen que estar en función de esas prioridades. Aquí se ha hecho un presupuesto y lo dijo un representante del Ministerio de Economía y Finanzas para este gobierno que finaliza en julio. Es decir, está planteándose seis meses donde no hay esa perspectiva de ingreso al Estado panameño, al fisco, con lo cual la actitud asumida tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo es irresponsable. Manifiesta su no preocupación por gestión de Estado, por la gestión social a partir de lo gubernamental. Y nosotros hemos visto cómo se mantienen partidas en estructuras gubernamentales y de legislativo que no tienen razón de ser, que debieron ser decantadas, eliminadas en términos concretos para favorecer instituciones y sectores que sí demandan la atención de la población panameña. Un claro ejemplo, el hospital oncológico, dicen, bueno, lo que vamos a dar es una partida que alcanza hasta que esté este gobierno. ¿Cuál es la fase que viene? Amarrar un contrato con una determinada empresa, para lo cual es garantizado los recursos iniciales. No hay una visión de la necesidad que tiene la población que acude al oncológico. Todo el tema del agua, todo el tema de la disposición, recolección y disposición de la basura, que es una crisis profunda a la que no se le da atención. Hablan de un presupuesto a educación que no es producto de la gestión del gobierno, es producto de lo que se dio en el 2022, donde se llega a un acuerdo y donde se firma un compromiso del 7%, pero no es todo para el MEDUCA. Esas son las cosas que no se le dice a la población. Comienzan a plantear, apretar cinturones, que es lo histórico de los gobiernos, pero empiezan y terminan por apretar solo a los sectores populares. Comienzan a decir, bueno, vamos a despedir un conjunto de funcionarios públicos. Pero ¿cuáles funcionarios públicos? Los que no tienen padrino. Están trabajando. Yo le digo, profesora, yo se lo digo. Permítame ayudarla a pensar, ¿no? Si me permita, los que no tienen padrinos. Efectivo, los que trabajan. Me encanta ser brutalmente sincero, profesora. El único lenguaje que yo tengo es el de la franqueza. Lamentablemente para aquellos que les gusta que les echen cuento, ¿no? Pero antes de cerrar, profesora, es una vergüenza que Panamá, con la danza de millones que vemos todos los días, los servicios públicos sean, primero, onerosos para todos nosotros, y segundo, vergonzosos en cuanto al servicio que nos dan, servicios públicos, agua. Así es. Aquí se ve el agua y se va la luz, o se va la luz y se ve el agua. Así es. Increíble. Aquí tenemos el problema de la recolección de basura, que ustedes dicen muy bien. Eso conspira contra la salud de todos nosotros. Así es. Conspira contra la parte visual de aquellos que nos visitan, los turistas que ven estos promontorios de basura. No, y los que circulaban por la ciudad todos los días. Así es, es un foco de enfermedades. Profesora, más allá de falta de voluntad política, yo creo que hay un grado de negligencia en quien están a cargo de esas instituciones. Aquí no pasa nada, profesora. ¿Qué haría usted si llega a la presidencia de la República? Fíjese, yo creo que de negligencia y de intereses de funcionar solo cuando hay negociado para ellos. Ahí actúan. Ok, ok. Al contrario. El agua es un gran negocio, profesora. El agua es un gran negocio que quiere ser privatizada. Y eso es un proyecto histórico de determinados sectores que vienen impulsando los sopretextos de la eficacia y la eficiencia. Pero tenemos el caso de la basura. En la ciudad de Panamá es de carácter estatal. En San Miguelito es de carácter público. Y en ambos ha colapsado porque no les interesa el tema. Allí se han amarrado negocios con determinadas empresas. Y se defiende la eficacia del sector privado. Profesora, permítame. Es un negocio para algunos avivatos que están en función del gobierno. Yo lo digo, no tengo ningún problema. Así es. Así es. Y eso ha sido histórico. ¿Qué es lo que nosotros, por eso señalamos? El adecentar en la estructura pública implica eliminar, no corregir, eliminar todos esos elementos que generan un alto costo social para la población panameña. Porque son nuestros impuestos los que estamos siendo mal utilizados. Quedan escasamente dos minutos, profesora. Casi tres. Pero hay que ser honestos. El problema es un tema de raíz. Tiene raíces muy profundas. Eso ya es de vieja data. No es nada nuevo. Es un negocio que gobierno tras gobierno han estado usufructuando. Profesora. Así es. Por eso, para nosotros es un problema de sistema y el sistema tiene que ver también con la gestión pública. Hay que cambiar la gestión pública profundamente. Y uno de los elementos que contribuye a cambiarla es efectivamente que se incorpore una estructura que no ha estado involucrada en escándalos de corrupción. Yo creo que eso es necesario, pero también tener certeza del castigo, que no haya impunidad para ese funcionariado que ha delinquido, que ha asaltado, que ha robado, que mantiene al país siendo un país con la peor distribución de la riqueza, con márgenes de progresa alarmante y que cuatro o más del cuatro por ciento hoy día se va en corrupción. Eso es lo que tenemos que cambiar y es parte de nuestra propuesta en el plan para la vida digna y no lo decimos de ahora, porque hay algunos que hoy hablan de eso, pero históricamente han estado en los gobiernos y cuando están en gobierno no han dicho nada o han sido el foco de la corrupción. Aquí se ha hablado de cerro de corrupción, aquí se ha hablado de robó, pero hizo, es decir, son responsables de lo que pasa. Y en las estructuras gubernamentales, silencio cómplice. Pero me decía que profesora, somos el resultado de nosotros mismos. Aquí no hay que echarle muerto a nadie. No, 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 es culpa nuestra. ¿Sabe por qué? Porque cada quinquenio nos echan el cuento, la misma historia, el mismo engaño. La gente cae ilusa o de repente por recibir unas tejas, unas hojas de zinc. O sea, es como se juega con la miseria humana, es la parte más vergonzosa y no se bota a conciencia, profesora. La pregunta que yo me hago es si habremos aprendido algo. Esa es la pregunta que hay. Muchas gracias, profesora. Yo creo que sí. Creo que es un cambio importante en este país. Lo necesitamos, lo necesitamos, profesora. Que tenga usted un buen día, profesora. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias. ¿Quién despide? Gracias.